Hola, buenos días. No sé si hay alguien ahí ya conectado, espero que sí. Voy a empezar el seminario de empleabilidad sostenible, la píldora, y bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Vale, creo que empecé antes de tiempo. Hola, buenos días, soy María José Dunjo y antes que nada me gustaría presentarme. Yo me dedico a la transformación profesional y organizativa de futuro y mi propósito es contribuir a la reinvención de los profesionales y las empresas, siempre aportando perspectiva y con las personas en el centro. Ofrezco servicios de consultoría, de formación y comunicación en circunstancias de cambio y de reinvención según las tendencias del futuro del trabajo. Este punto es importante porque será el centro de la presentación para conseguir esa sostenibilidad. Mi nombre es Reinvention Mood, me encuentro encontraréis en las redes y también aquí abajo tenéis el QR por si lo queréis captar para LinkedIn e investigar un poco más sobre mí. En fin, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como os decía, la píldora va sobre empleabilidad sostenible, que para mí es fundamental como concepto porque lo que ayuda es a tener una estabilidad a pesar de la situación cambiante y es fundamental y muy diferente a lo que teníamos hasta hace un tiempo que era un trabajo para toda la vida. Eso, bueno, realmente hace mucho tiempo que estaba eso por ahí presente. Entonces, es el nuevo concepto que conviene integrar y es flexible y ágil. Entonces, vamos allá. ¿Por qué hablamos tanto del futuro del trabajo? ¿Por qué esta palabra está presente todo el rato en nuestras conversaciones? Pues porque es el que nos muestra las tendencias y las decisiones para estar ahí tenemos que tomarlas ahora. Entonces, podemos decir que el futuro del trabajo ya está aquí, está presente. De hecho, se está materializando por momentos y está funcionando de una manera muy ágil. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para abarcar esos retos sin precedentes en cuanto sea posible y, además, irnos actualizando para que eso sea posible. Por cierto, veo que hay un comentario en el chat. No he dicho nada, pero los responderé a todos al final para agilizar un poquito más la presentación. Vale. Pues, como os decía, lo más importante en este momento es mirar para dónde van las tendencias y así podemos un poco animarnos a pertenecer a este entorno. Tan importante es el tema que hay una comisión mundial sobre el futuro del trabajo dentro de la organización internacional del trabajo con el propósito de trabajar para un futuro profesional más prometedor y con el foco en las personas, las personas en el centro, porque es el gran reto de estos tiempos. Los ejes en los que ellos trabajan son tres. Desarrollo de capacidades, bienestar y conciliación y sostenibilidad. ¿Por qué son importantes? Pues porque en un entorno cambiante hay que desarrollar capacidades a lo largo de toda la vida. Hay que conseguir un salario vital para tener un buen equilibrio y soberanía sobre el propio tiempo, pero sobre todo un buen equilibrio de conciliación y sobre todo porque también hay que incentivar a las empresas para que tengan este concepto claro y tengan presente en sus áreas claves esta formación continuada. Por lo tanto, se trata de construir un futuro del trabajo justo y equitativo. ¿Y cuáles son esas tendencias que tantos hablamos del futuro del trabajo? Vamos a profundizar un poquito más sobre ellas. Supongo que os sonará, pero las competencias de futuro, las disciplinas de futuro son las STEM. Las STEM es algo de lo que se viene hablando ya hace algún tiempo, así que por eso os digo que seguramente os suene, porque ya en el foro de Davos de 2015, hace ocho años, se hablaba de que en 20 años desaparecerían el 47% de los puestos de trabajo, imaginaros, la mitad prácticamente, y que sólo se recuperarían un tercio de esos y además sería por parte de... el resto lo pasarían a ejecutar los robots, como estamos viendo actualmente. Esos nuevos empleos, ese tercio, lo más curioso y significativo, es que no serían los que habían desaparecido, serían nuevos y estarían relacionados con estas disciplinas. Por eso es importante mirar el futuro. ¿Qué tipo de disciplinas son? Pues son disciplinas relacionadas con la ciencia, y ahí está medicina, biología, medio ambiente, por motivos obvios. Medicina, pues cada vez vamos a ser más longevos. Biología, pues se me ocurren mil motivos, incluido la medicina y el medio ambiente. El medio ambiente, como sabéis, es un gran reto y está bastante amenazado por el cambio climático. La T sería de tecnología y ahí están muchísimas disciplinas, algunas de ellas transversales y que van a afectar a otras áreas, como el big data, inteligencia artificial, transformación digital, chat GPT y los que vengan, porque esto van a ser herramientas en constante evolución. También es importante considerar la ingeniería, y no hablo ya de una ingeniería informática o una ingeniería de telecomunicaciones. Cualquier ingeniería es fundamental en estas etapas. La industrial, por los automatismos que están viniendo, la robótica, por motivos también obvios, la sostenibilidad, por el medio ambiente y por los avances para hacer este mundo más sostenible. Así que estas son otras disciplinas que dan bastante juego para el futuro. Por último, las matemáticas. Las matemáticas, que son además mi pasión, son transversales y se necesitan en todos los ámbitos, y se necesitan porque son las que nos harán posible navegar por esta gran cantidad de datos y crear algoritmos que nos ayuden a interpretar los datos y a tomar las decisiones correctas, lo cual es fundamental. Así que, dicho esto, me gustaría hablar de una más. La A es la A de personas, suelo decir yo, la A intercalada de personas. Y con eso me refiero al arte, al arte, a la emoción, a todo lo vinculado al ser humano, creatividad artística, sensibilidad, filosofía, humanidad. Todo este área es fundamental porque es la que no va a estar en las otras disciplinas y es donde podemos aportar también un valor diferencial algunos de nosotros. Y es importante ver cómo es ese arte, dónde nos podemos diferenciar para poder participar de un mundo repleto de automatismos y robots. Así que estas serían un poco las tendencias de futuro, pero también hay algo importante de lo que me gusta hablar y son los modelos de trabajo de futuro. Seguiremos teniendo trabajos que son por cuenta ajena y por cuenta propia, por cuenta ajena, es decir, empleados para otras empresas. Y ahí los modelos van evolucionando y también por cuenta propia, que es donde hay mayor variabilidad de los modelos. Pero al fin y al cabo es un poco autónomamente. Vamos primero por los modelos de trabajo para empresa, que antes eran muy presenciales y con poco contenido remoto. De hecho, había muy poquitos trabajos remotos, pero los que habían eran totales y muy vinculados a áreas técnicas y comerciales en algún caso. Luego había la posibilidad de algunos incentivos que te daban un día libre, que podías trabajar de casa, pero realmente no era una normalidad. A partir de la pandemia, como sabéis, el trabajo remoto se hizo en normalidad, todo el mundo a casa. La mayoría de los trabajos se hacían en forma de teletrabajo y ahí es donde el futuro llegó y aterrizó. Ese futuro que era tan esperado, pero que nunca aterrizaba, de repente se materializó. Después de la pandemia, con todo más controlado, volvimos a la oficina, pero ya con un modelo totalmente diferente. Ya no volvimos a lo presencial de antes, sino que estamos en modelos híbridos. Unos más y otros menos. La vuelta a la oficina ha sido mayor de la esperada, pero siempre hay una flexibilidad. Según la empresa, en la actividad hay empresas que lo implementan en forma muy rígida y hay otras que lo implementan de manera más flexible y ultraflexible, que sería que el empleado puede decidir libremente el modelo que encaja mejor con su vida. Y incluso, en ocasiones, no hay ni siquiera oficina. Con un coworking o por zona sería suficiente. Por último, está el trabajo asíncrono, que no es tan habitual todavía, pero que lo será. Y en ese ya no hay ventanas de disponibilidad. ¿Qué son ventanas de disponibilidad? Son horas o franjas horarias donde todo el mundo está presente por parte de un equipo, por parte de una comunidad, por parte de un proyecto dentro de la empresa. Y en este caso ya no será necesario, porque las herramientas nos ayudarán a gestionar todas las actividades por proyectos y por objetivos. De manera que no es necesario conectarse a determinadas horas, sino por agenda. Y eso es más propio de empresas, sobre todo, que tienen presencia a lo largo del mundo, pero también de trabajos muy libres, que son, por lo tanto, ultraflexibles. Dentro de la modalidad autónoma, cuando uno trabaja para sí mismo, sea freelance, emprendedor, que por cierto los emprendedores no tienen por qué ser jóvenes, pueden ser de cualquier edad, empresarios, etc. Hay muchas modalidades. Algunas de ellas ya se han implantado hace tiempo. Como, por ejemplo, los golden workers. Los golden workers son los trabajadores más senior que tienen una experiencia o un expertise desarrollado y lo quieren ofrecer a cualquier empresa. Este sí que es propio de una determinada edad o, por lo menos, de una determinada experiencia. Y es muy parecido al interim manager, que sería un manager que durante un tiempo hace una implementación dentro de una empresa. ¿Qué ocurre? Hay una pequeña diferencia y es que el interim manager normalmente se le contrata para un proyecto estrella o un proyecto necesario, entra y se va. Y está mucho más implicado dentro de lo que es la compañía. Mientras que un golden worker presta servicios, los puede prestar para varias empresas y durante bastante tiempo. Pero, bueno, son básicamente similares. Lo mismo sucede con los e-nomads y los nomads. Son trabajadores que trabajan típicamente online y unos, los de la E, son más, digamos, basados en internet y los nomads más basados en conocimientos diversos que ofrecen. Pueden ser comerciales, pueden ser de marketing, etc. El caso es que ambos ofrecen sus servicios por internet y son susceptibles de tener un trabajo bastante flexible en el sentido remoto de la palabra. Así que esas serían modalidades que ya existían, pero se han amplificado. Por último están los nomads digitales, que para mí es un terreno totalmente aparte. Y son aquellas personas que por su trabajo pueden hacerlo simplemente con un ordenador en cualquier lugar del mundo, con una conexión. Y además eso encaja bien con sus vidas. Por lo tanto, suelen ser bastante jóvenes, pero también ahora hay muchos senior que se puede permitir ser nomada digital. Así que trabajan en cualquier lugar del mundo. Van rotando, donde les conviene y aprovechan para conciliar con una vida quizá de descubrimiento de lugares, de compartir otro tipo de experiencias o hobbies. Así que todas estas modalidades son de futuro. ¿Qué pasa? ¿Las tenemos que hacer todas? Por supuesto que no. Pero igual, el saber que hay tantas modalidades nos sirve para elegir a lo largo de nuestra vida lo que mejor nos encaja. Lo que mejor encaja con esa trayectoria profesional que depende de nosotros cada vez más y que podemos desarrollar. Así que hay que estar atento a esto porque nos puede permitir compatibilizar con otros proyectos personales en etapas concretas de nuestra vida. Por último, como tercer concepto, que es doble, me gustaría hablar de cómo es el entorno. Hay un término que se usaba antes mucho, que es buka, y que lo pongo entre comillas porque ahora se usa menos, ha venido a ser sucedido por otro que os explico a continuación. Pero que me gusta sacar aquí para entender un poco el concepto. El buka, la V es de volátil. Bueno, es un concepto que venía de las épocas de Garrafía, así que es un poquito antiguo. Pero, un entorno es bélico. Pero básicamente es cuando estamos en un entorno volátil, en que se producen cambios múltiples y rápidos, así tenemos que acostumbrarnos a manejarnos. Y eso era lo que estaba ocurriendo desde hacía ya tiempo, prepandemia. Entornos inciertos, donde hay disrupciones sin precedentes, donde la tecnología empieza a avanzar y no siempre sabemos lo que va a suceder o las conclusiones de lo que hacemos. Así que aquí es conveniente utilizar metodologías ágiles que nos permitan corregir, porque no sabemos muy bien los resultados que vamos a obtener. Por otro lado, eran entornos complejos, donde muchas circunstancias podrían converger y hacer que no supiéramos muy bien cuál iba a ser el efecto de una determinada medida. Y ambiguo, porque los significados, al ser nuevos, desaparecen de nuestra mente como un antes y un después. Y de repente no sabemos qué va a suceder y además hay una cierta ambigüedad que hay que redefinir. Esto era el entorno que estábamos acostumbrados a definir desde las primeras épocas de la crisis de 2008. Como algo natural a lo que había que afrontar y en lo que tenía mucho sentido reinventarse y cambiar de manera continua. El tema es que cuando ya entramos en pandemia ha aparecido un nuevo concepto, una nueva línea de pensamiento que es posterior y que sucede incluso al posterior book ampliado, que era con un HD hiperconectado. Y es el modelo BANI, que es justamente, se le asignó ese nombre justamente en la pospandemia. ¿En qué consiste el modelo BANI? Pues si BUCHA era un modelo complejo y ambiguo, BANI significa caótico y abierto. Es decir, si antes era volátil, incierto, complejo, ambiguo, ahora nos enfrentamos a un entorno mucho más extremo, que es frágil. Y ansioso en el sentido de que esa incertidumbre tan grande nos genera ansiedad sin saber lo que va a pasar, sobre todo porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Esto de la ansiedad es tratable. No lineal en el sentido de antes y después, incomprensible, porque no tenemos precedentes de nada. La tecnología nos está ofreciendo situaciones completamente nuevas y además convergen en distintas causas, como pasaba antes, ¿no? Entonces, todas esas causas a la vez hacen que sea mucho más incomprensible en un entorno tan tecnológico y disruptivo. Así que este término lo acuñó Hamas Casio, del Instituto de Estudios de Futuros de Estados Unidos, y se está imponiendo ante el BUCHA, que queda un poco obsoleto porque realmente es mucho más extrema la situación que afrontamos ahora. Si antes teníamos varios cambios a lo largo de la vida, igual ahora vamos a enfrentarnos a 11, 12 cambios laborales a lo largo de toda la vida profesional, si la iniciamos ahora. Así que, ¿qué pueden hacer las empresas? Y ahora hablo de la perspectiva de la empresa con respecto a este entorno bani. Pues con la fragilidad, desarrollar capacidad y resiliencia interna, no solo a nivel de empleados, sino también, por supuesto, a nivel de procesos. Asumir los cambios con riesgo controlado, por capas, de manera que cuando algo falla no sea tan dramático. Enfocarse a las personas, y las personas me refiero a empleados y a clientes, obviamente, a los dos. Y orientarse a una mejora continua y de reinvención, porque no es que es fundamental, no es que sea necesario, es fundamental. Ahí está la mariposa de la reinvención. Con respecto a la no linealidad, pues tener una visión sistemática y adaptable que nos permita ir evolucionando en las decisiones y en los procesos que tomamos según evoluciona la propia realidad. Saber manejar los datos sin perdernos en ellos, ser flexibles, implementar metodologías ágiles y pivotar. Cuando hay fallos, pivotamos y cambiamos. Con la incomprensión, ¿qué hacemos? Hay una incomprensión que puede afectar incluso al equipo. Así que es importante dotar a la empresa de transparencia, de intuición y de trabajo colaborativo. Porque desde esa confianza vamos a manejar mucho mejor y con más cintura toda esa flexibilidad que imponen los cambios. Así que es importante crear confianza, equipo y relativizar el acierto. Porque estamos acostumbrados a que todo, bueno, estamos acostumbrados o no. Pero digamos que a veces creemos que todo tiene que salir bien, ¿no? Tenemos que ser capaces de gestionar bien la imperfección. Eso es fundamental, igual que la incertidumbre. Pero ahora la imperfección, porque no va a estar completo cuando salgamos. Va a estar corregible. Cualquier proyecto va a estar potencialmente corregible. Esto de las capas. Así que sería importante tenerlo claro y no dramatizar con respecto al acierto. Por supuesto, la gran base es personas y autenticidad y metodologías ágiles. Tenemos que tener un equipo en el que podamos confiar y comprometernos. Creer en las personas de manera que nos podamos mover de manera ágil cuando las cosas no van como queremos. Eso sería si somos empresa. Pero, ¿y las personas? ¿Qué podemos hacer las personas para estar en el futuro del trabajo? Es una perspectiva recíproca, obviamente. Pues, como personas, tenemos que poder elegir. Y poder elegir cada vez más en línea con nuestro propósito. Poder elegir significa poder probar distintas alternativas. No tener miedo a probar, a atrevernos. Para irnos alineando cada vez más a lo largo de nuestra carrera al disfrute. Que puede sonar superficial, pero el disfrute te acerca muchísimo al propósito. Es fundamental. Entonces, en las áreas que más estás disfrutando, que más sientes que aportas, que se te dan, son las que te ayudan a conectarte con tu propósito. Por otro lado, diseñar tu propia escalera de crecimiento. No hay una única. Así que no sigas formatos. Acoge el feedback, porque, por supuesto, hay que escuchar todo lo que nos dicen otras personas en cuanto a feedback. Pero toma tus propias decisiones. Y si un trabajo no te gusta, cambia. No te conformes. Intenta ir llegando a los trabajos donde tú crees que puedes aportar más. Y si no existe un formato, pues crea es el tuyo. Creer es crear, al fin y al cabo. Así que tienes ese espacio con los nuevos modelos de crear tu propio perfil. Por último, toma decisiones. Es fundamental tomar decisiones y crear autoconciencia. Saber quién eres. Saber qué haces bien. Saber dónde te puedes posicionar. Si empiezas a tomar decisiones y a crear autoconciencia, vas a conseguir estar muy conectado con tu propósito. Y desde ahí te saldrá crecimiento y oportunidades. No hay duda. La autoconciencia es conexión interna contigo mismo, con lo que haces bien, con lo que haces mal, etc. Y externa, con lo que está sucediendo en el mundo, con el futuro del trabajo al límite. Y eso es lo que te genera la empleabilidad sostenible. Así que es fundamental. Es fundamental. Resumiendo un poquito todos estos conceptos y cómo moverse, hay varias palabras, realmente no es la palabra. Hay varias palabras. Autoliderazgo. Desarrollar autoconciencia. Probar. Elegir. Equivocarse. Prepárate para ser fiel a tu visión y a tu propósito. Tú puedes tener una idea, pero no te olvides. Hay que inspirarse, pero también transpirar un poquito. Hay que desarrollarse. Sigue siendo válido estudiar y hacer esfuerzo una vez descubriendo tu camino. Entonces, cuando ya vas sabiendo con qué te quieres comprometer, hazlo, comprometete. Añádele valores y autenticidad. Y sobre todo, atrévete. Hay un tema con el atrevimiento que es fundamental. No es una cuestión de valentía. Es una cuestión de que atreverse a ejecutar lo que uno quiere o a iniciar un proyecto es lo que hace que al final vaya funcionando y puedas poner en práctica esas metodologías ágiles. Olvida el miedo, olvida la perfección, gestiona desde la imperfección. Entonces, si hace falta, cambias. No pasa nada. Si te equivocas, cambias. Y el gran mensaje para mí es conviértete en el protagonista de tu vida profesional, desde la autoconciencia y el compromiso. Así que esto sería casi lo último, pero hay una última reflexión que siempre me gusta añadir porque nos ayuda con esto del propósito y es el Ikigai, tu razón de ser. El Ikigai es un concepto basado en los términos japoneses de vida y valor a tu vida que crearon Frances Miralles y Héctor García y que ocupa el centro de este gráfico, la conjunción de aquello que amas hacer, lo que necesita el mundo, la actividad por la que te pagan y aquello que haces bien. Y si te tienen que dar las cuatro, fijaros que el Ikigai está en medio. No vale contener tres. Y esto es curioso y es interesante revisarlo. Por eso les he puesto, en las intersecciones que solo hay tres aspectos, he puesto uno, dos, tres y cuatro. Lo podéis ver aquí, lo señaló con el ratón. Cuando estamos en uno, tenemos aquello que hacemos bien, que amamos y por lo que nos pagan, pero no lo que necesita el mundo. Así que la sensación es de inutilidad. Realmente podemos estar muy satisfechos con nuestro día a día porque es guay, pero resulta que el mundo no necesita nada de lo que estamos haciendo. Así que en ese sentido nos da insatisfacción. En el número dos pasaría otra cosa. Tenemos tres aspectos que son, hacemos lo que hacemos bien, lo que amamos hacer y lo que necesita el mundo, pero no nos pagan. Os imagináis, somos misioneros. Así que no está muy claro que desde ahí podamos tener, bueno, no está nada claro que desde ahí podamos tener sostenibilidad económica, obviamente. Entonces sería realización sin riqueza, tampoco es un lugar donde podamos estar mucho tiempo. Temporalmente podemos estar en cualquiera de ellos, mientras desarrollamos la cuarta, pero en régimen estable tenemos que tener las cuatro. El número tres, tenemos lo que amamos, lo que necesita el mundo y aquello por lo que nos pagan. Sin embargo, no lo hacemos bien. Si no lo hacemos bien, tenemos entusiasmo, pero con mucha incertidumbre porque sabemos que no vamos a ser capaces de tirar adelante con esto. Y esto es una situación bastante delicada a nivel emocional. Por contrapartida nos podemos formar y entrenarnos y estudiar. Por eso os decía antes lo del esfuerzo. El esfuerzo sigue estando en cierta medida ahí, lo que pasa es que alineado con el propósito. Y por último, si nos ponemos en el punto cuatro, tenemos lo que hacemos bien, aquello por lo que nos pagan, lo que necesita el mundo, pero como no amamos lo que hacemos, no amamos para nada lo que hacemos, seríamos una especie de mercenarios. Ganamos muy bien la vida, hacemos muy bien, pero realmente no tenemos nada de conexión con nuestra labor. Y eso es importante para el disfrute, lo que os decía antes. Estar conectado con lo que uno hace es un plus. Así que fijaros que dos a dos, entre lo que haces bien y lo que amas está la pasión. Entre lo que amas y necesita el mundo está tu misión. Entre lo que necesita el mundo y lo que te pagan, la vocación. Y entre aquello por lo que te pagan y lo que haces bien, la profesión. Se trataría el IKIGAI de unificar todos estos conceptos y estar perfectamente alineado dentro y fuera con esto. Sea el modelo de trabajo que sea, sea la actividad que sea, siempre y cuando cumpla estos requisitos. Y ahí puedes tú ir creando tu propio negocio desde la autoconciencia. Así que como que la conclusión sería, construye un propósito profesional alineado con tu razón de ser y tu empleabilidad va a ser sostenible, por definición. Porque se van a dar todas estas garantías. Si cambias las circunstancias, atrévete a cambiar. Despliega tu creatividad y reinventate. Porque seguramente hay algo que has pasado por alto o hay algo que ha cambiado. Pues cámbialo, no pasa nada, desdramatiza el cambio. Y revisa tu modelo de negocio tanto como haga falta. Igual cuando eres muy joven te va bien ser nomad digital. Cuando tienes una familia detrás no te resulta tan cómodo y te gusta vivir en el campo, por poner un ejemplo. Y más adelante vuelves a ser nomad digital o lo que sea, lo que encaje con tu vida. Sé fiel a ti mismo. Entonces revisa tu modelo de negocio tanto como haga falta. Y no hablemos ni de funcionarios, ni de autónomos, ni de asalariados, sino de modelos de trabajo flexibles. Donde podamos ser nosotros mismos. Y ahora sí, la última frase con la que me gusta acabar siempre es esta que a mí me hizo clic y a mí me ayudó mucho en su día. Así que siempre la incluyo. Hasta que te comprometes existe la duda, la posibilidad de retroceder sin provecho. Pero en relación a los actos de iniciativa y creación hay una verdad elemental. Cuando te comprometes la providencia también actúa. Esto lo dijo Goethe hace muchos años y tiene toda la razón. Está un poco en línea con lo que os decía antes del atrevimiento. El atrevimiento tiene premio. Así que recuerda, no te quedes fuera de todo esto. Vete hacia el futuro del trabajo y aquí tienes las herramientas. Ahora sí, me gustaría verse algo en el chat si hay preguntas. Y antes de eso, nada, daros las gracias por estar aquí. Espero que participe mucha más gente en streaming también después. Y bueno, espero volver a participar de todo esto. Y sobre todo que haya muchas preguntas, animaros. Voy al chat. Por aquí hay un saludo de Ana Gallardo. Hola Ana, qué bien que estás ahí. Encantada de saludarte. ¿Qué preguntitas tenemos? ¿Tenemos preguntas? Ay, ojalá, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Te ha interesado la exposición, me alegro. Si tenéis alguna cuestión, alguna puntualización o algún feedback que no encaja con lo que he dicho, por supuesto, atreveros. No escribe nadie más. Bueno, aguanto un poquito aquí con la esperanza, pero si no, nos vemos en el próximo. Y en streaming espero que tengáis ocasión de quedaros con algún detalle que os haya interesado más, si es así. Bueno, pues adiós, buenas, buen día y buen trabajo. Adiós.